Ellos son alumnos del Colegio Técnico Simón Bolívar y se preparan para el desfile cívico-estudiantil por los 194 años de independencia de Guayaquil. Todos hemos estado ensayando meses atrás y mañana estaremos presentes en el desfile. De acuerdo a la subsecretaria de Educación Valentina Rivadeneira, la predisposición de este plantel es la misma en todos los establecimientos educativos fiscales de la URBE. Su aclaratoria a propósito de falsos comunicados que a nombre del ramo ordenaban a los colegios abstenerse del evento del 9 de octubre. Niego rotundamente que el Ministerio de Educación haya expresado algún tipo de prohibición sobre este tema. Recordemos que tenemos nosotros un acuerdo que rige el 2012. Rivadeneira aclaró además que aunque el Cabildo sí solicitó la participación de los estudiantes el pasado 18 de agosto, se investigará la procedencia de este tipo de comunicados enviados a padres de familia a través de redes sociales. Pasen la voz a todos los que integren la banda musical y bastoneras. A todas las autoridades locales que por favor no manchemos a esta celebración tan cívica. El alcalde de Guayaquil, Jaime Nevodro, señaló que el municipio también investigará la procedencia de los falsos avisos. A mí me enseñaron una carta, ayer dirigida a una directora de colegio. Le he pedido a la señora directora de turismo que tiene a su cargo el desfile, que por favor investigue esto. No ha habido ningún comunicado que indique que no pueden participar. El tradicional desfile en honor a la gesta independentista de la Perla del Pacífico se desarrollará este jueves 9 de octubre a lo largo de la avenida 25 de Julio, que une al sur con el centro de Guayaquil. Tyron Lino, Ecuador TV.